¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡El Tala! ¡El Tala, Ranjilco! Ya saben que va a venir el centro, por eso se mueve. ¡Buen centro! ¡El remate! ¡Incómodo! Llega, remata de esta manera Brian González. ¡Y otra gran ataca! Bien, esta que hace el hueso. ¡Centro al remate! ¡Tajadón de Rodríguez! Le vuelve a quedar al hueso nuevo centro y el remate de Caicedo termina siendo por encima. Pero ahora ya tenemos una buena llegada de Atlas, pero una mejor atajada del arquero poblano. Con lo que me dieron la Lisco, acá viene el disparo. ¡La atajada! ¡Otra más! ¡Otra más de Gudiño cuando llega ya pegándole! ¡Como viene la pelota! Rematando Ilian Hernández y una gran atajada de Gudiño en otra llegada por parte del equipo de Pachuca. ¡No hay más! ¡La figura del partido se llama Raúl Gudiño! ¡Totalmente! ¡La verdad que está manteniendo la pelota!